¡Arrenca el partido! ¡Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local! Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad. ¡Ahí está la ventaja! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! Este gol puede ser determinante. ¡Qué lujo de gol, Marito, es que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a ese gol! ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡1 a 0! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Matuidi. Juegan por el carril de afuera. ¡Qué metió una comba! ¡Y la pelota afuera! ¡Sanquiderco! A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. ¡Qué bien que le pega este jugador, eh! La ha colocado donde él quería. De Pelé. De Pelé. Marco Reus. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Es penal sin duda! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se pueden cometer estos errores. ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Ha cumplido con la tarea encomendada, marcando el penal. ¡Pervius de a 0 tiene el pateador! ¡Qué tranquilidad! Y con esto el marcador está a dos goles a 0. ¡Gran servicio hacia el costado! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Es temprano en el partido y hay tiro libre! Y este es un nuevo ángulo de la acción que ha terminado en penal. Hay jugadores exquisitos y hay jugadores fuertes. Este es exquisito, ¿eh? Despacito, abajo y a la izquierda. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Oh! ¡Oh, nice! ¡Esto es un maricero! Tiene muchos méritos para meterla dentro. ¡Así están las cosas, señoras y señores! ¡Dos a uno! Marco Reus. No puede controlar el balón. Edinson Cavani. ¡Epa! ¡Este es buena! Kursawa. ¡Va el disparo! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Balón lleno de veneno! ¡Le pega de cabeza! ¡Ay, peligro! Están en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. ¡Entra el zona de peligro! Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ángel Di María. ¡Y quizás lo va a molestar! ¡Saca tarjeta amarilla! ¡Se llenó el pie de fútbol! ¡Vaya pelota que ha metido! ¡Pierda el control del balón! ¡Fuck! ¡Chargema! ¡Shit! El árbitro deja correr bien la jugada. ¡Se enredaron los del fondo! ¡Puede generarse peligro desde el saque de manos! ¡De Pelé! ¡Mala la entrega del balón! ¡Mala la entrega del balón! ¡Sinco al aire! ¡Busca crear peligro! ¡Y el balón que se va a jugar desde el fondo! Oh my god Wow Wow Fuck you Oh my god What a pussy pass I want to see how fucking he's get pissed off I want him to get emotional too Who wants to fucking foul? I'll foul too, but I'm not tripping Old bitch Marco has a center I think I wanted to send him to the table It was easier That's Arun Marco Reus How nice to hit the ball Fuck You got nothing Come on There's something in the center though Nice I'm going to go I'm going to go I'm going to go What's up Fuck you Fuck you Look at that He gets the ball back every fucking time Dude the fuck out of me with that look at ¿Has preparado algo para el córner? Le pega de cabeza. Ha sido un vuelo espectacular. Pierde el control del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Se pone el frac para levantar la pelota, pero no llega a destino. ¡Gracias!